Cuando vayas a Santiago Ese lugar es la casa de la trova Un rincón amigo de ritmo tradicional Ese lugar es la joya de Santiago Donde el son cubano allí tú sueles cantar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova que yo te voy a llevar Para que salga contento oyendo música tradicional Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Oye mira que son más bonitos Julio se supo inspirar Y ahora yo modestamente Yo te lo quiero cantar, mira Si quieres bailar, si quieres bailar Si señor Si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Médico ¿Qué tú quieres mami? Comprame un chupa chupa A mí pero si estoy pa' hermano tengo dinero Yo quiero un chupa chupa Oiganme caballeros Yo quiero un chupa chupa Mujeres de Cuba Mami chupa que caramelo te gusta El chupa chupa Ay mami chupa que caramelo tu buscas El chupa chupa Pide mami que mami está regalando El chupa chupa Toda vida encantando El chupa chupa El chupa chupa está en la moda Ese chupení que viene dando la joda Toda la tienda se llenan de cola De día, de noche, la 24 jota Ese caramelo no tiene rival Toda la bebida lo quieren probar Ella no resiste, lo van a comprar De minta, baby De fresa, de cual Un papelito, sabe, sabecito Ella le quitan al caramelito Ay, candela, candela, candela Me quemo, eh Un son baila, una butilla Para una gran dimensión Desde disparera a un ratón Pialera a el campo un día Un gato también venía Elegante y placentero Buenas noches, compañero Siempre fijo parque y bal Para el chivo de tocar Para descansar un poco Salió el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un gancho liviano El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbarero Ay, candela, candela Candela, me quemo, eh Ay, candela, candela Candela, me quemo, eh Ay, candela, candela Candela, me quemo, eh Oye, con Sinorama y sus compañeros Necesito que me apaguen el fuego Ay, candela, candela Candela, me quemo, eh Me quemo, me quemo, me quemo, eh Eh, candela, candela, candela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.